Yo vengo del fragor de los setenta De un siglo que pasó pero me habita Tronando con rumores de tormenta Que no amaina del todo, que se agita Yo vengo del setenta, de esa raza Que se atrevió a vivir en rebeldía Y que quemó sus días como brasas En el pagano altar de la utopía Yo traigo aquellos sueños que soñaron El chumbi, María Laura y Tacuarita El leche y el patón que derramaron Su sangre como un mar de agua bendita Mis locos, mis valientes compañeros Vienen en mí por fiadamente bellos Ya nunca he de tapar este agujero La culpa de no haberme ido con ellos No sé si fueron dioses o suicidas Los que dejaron su piel a girones Y frente a un mar de balas homicidas Usaron como escudo corazones En cambio sé que fueron los mejores Porque quisieron darnos otro mundo Y aún con su inocencia y sus errores Brillaron como el sol por un segundo Yo vengo de ese tiempo ya lejano Donde a pura ilusión y a puro huevo Creímos al alcance de la mano La gloria de inventar un hombre nuevo Comparto su pasión, su rebeldía Su desprecio feroz por la codicia Y guardo como brisa de alegría Sus voces que de noche me acarician Yo vengo del fragor de los setenta Soy ese dinosaurio que no ha muerto Pero sin ello no me dan las cuentas Voy solo como un loco en el desierto Si hay algo en mí de cálido y humano Si hay un resto de amor que no está en venta Seguro lo aprendí de mis hermanos Los locos, los suicidas, los cuerdos de la vida Valientes y porfiados, esos iluminados Sembraron el amor que me alimenta Y ofrendaron su vida en los setenta Los locos, los suicidas, los suicidas, los cuerdos de la vida